¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Estamos en el mazo del suscriptor, muchas gracias a Código46, que no es la primera vez que sale aquí en esta sección, que nos envía una Mardu de caballeros, pero de histórico. Mardu Knights, Mardu Caballeros, es un mazo que es jugable en estándar. De hecho, se ha jugado el año pasado, sobre todo, este año quizás menos, pero que es un mazo medio viable. A veces se le quita un color, se deja en Boros, se deja en Rakdos, caballeros siempre, pero en histórico no se ve nunca. Y en histórico, bueno, pues algunos caballeros buenos que no están en estándar ganarse a favor, ¿no? Ganarse a favor de este mazo, quiero decir, a favor de jugarlo. Vale, no tiene mucha historia, es un mazo que ya conocemos, un mazo que lleva filoascuas, porque cualquier mazo con rojo agresivo tiene que llevar filoascuas. Y luego los caballeros típicos, como campeón ferviente, caballero venerable, estoy diciendo los que están en estándar, ¿no? El veterano inspirador, que es el que da más 1-1, la cruzada puñetalmente, que da ventaja de cartas, caballero de fronteroca, que da más ataque, el caballero incamiable, que pone tokens 1-1 de humanos, cuidado que no son caballeros. Y luego, las cartas de histórico, que vienen a apoyar esta estrategia, pues son cartas como guardaespaldas intrépida, que puede dar indestructible a una criatura, caballero de legión de ébano, que crece, que esta carta gana, ella sola gana partidas, esta es muy buena, de los mejores caballeros de la historia. Y luego, cartas también defensivas, como es confiscar los pensamientos, que creo que es una carta fundamental. Si he dicho que cualquier mazo rojo agresivo tiene que llevar filoascuas, diría que cualquier mazo negro debería llevar confiscar pensamientos, ya sea agresivo, de control o de combo, debería llevar confiscar pensamientos, porque es la carta más eficiente que existe en Magic Arena. Bueno, sencillamente la mejor carta de Magic Arena probablemente a día de hoy, sobre todo después de la prohibición de Uro en histórico, ¿no? El otro día, ¿no? Bueno, para completar, alguna carta más de histórico, como es el caso del caballero cadáver, para hacer perder algunas vidas si estás al rival, que puede significar la victoria definitiva de la partida. Y bueno, no he comentado que lleva una copia random del maestro espadachín enamorado, que también es otra carta que tiene sentido en el mazo. Y como decía, otra carta que no es tan estándar, que está solamente en histórico, es el oportunidad para la gloria, que es instantáneo. Bueno, es un Time Walk. Las criaturas que controlas ganan Indestructible, ¿vale? Las haces Indestructibles. Y además ganas un turno después de este extra, ¿no? Y además, al comienzo del turno, vamos a decir, al final de ese turno pierdes la partida automáticamente, ¿vale? Así que cuidadito, porque es una oportunidad, pero es solo una para la gloria. Y luego ya se acaba la partida porque pierdes. Las tierras, las tierras que ya conocemos que están en estándar, las que tuvimos en estándar hasta hace muy poquito, que ya no están, que rotaron. Estas que han salido nuevas ahora recientemente en Calades Remastered, y lo mismo pasa con el patio oculto. Y bueno, nada, como siempre, os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo. Código 46 nos lo deja incluso con un banquillo, así que lo tenéis para jugar. Y diréis, ¿este mazo hasta qué punto es jugable en histórico? Pues yo diría que, ojito, que es un mazo perfectamente para defenderte en platino. Quizás llegar a Mítico yo creo que te va a costar mucho. También es lo de siempre. Juega, 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 y si te mantienes con un poquito por encima del 50% de winrate, acabarás llegando a Mítico. Pero claro, después de muchas, muchas, muchas partidas. Entonces, yo no soy un mazo que recomiende para intentar llegar a Mítico. Creo que podría llegar dándole muchas partidas, muchas horas. Pero diría, mejor dedícate a otros mazos que son más seguros que este. Vamos a verlo. Este mazo, a ver, ya digo, tampoco es una locura. No es un invento aquí que haya hecho código 46 novedosísimo porque es una versión actualizada a histórico de un mazo que ya hemos visto en estándar. Lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto que esté con algunas modificaciones. Ya sabéis qué mazo es el del rival, ¿no? Es el mazo de Tybalt. Le vamos a quitar la... Es el mazo de Tybalt Streakery, la artimaña de Tybalt, ¿no? Él lo que quiere hacer, nuestro rival, es... Juega la cripta de Tormod. Bueno, realmente juega cualquier hechizo de coste cero, le da igual cual sea, ¿no? Juega un hechizo de coste cero y con la artimaña de Tybalt se contrarresta a sí mismo este hechizo. Eso lo haría en el segundo turno porque la artimaña de Tybalt cuesta dos. Y la artimaña de Tybalt le permite jugar desde el top del mazo la primera carta que salga de su mazo totalmente gratis. ¿Cuál es la que a él le gustaría jugar? Una carta de este estilo, que le salga un Ulamog. Es lo que él querría. Pero, claro, un Ulamog, por ejemplo, un Uguin, cualquier burrada de ese estilo, ¿no? Ahora con el talismán se puede buscar la artimaña de Tybalt. Y le falta el hechizo de coste cero. Bueno, a lo mejor lo tiene en manos, se lo ha robado justo ahora, puede ser. Esperemos que no, que nos gana. 3 y 3, 6 y 2, 8 y 2, 10. Somos letales, ¿eh? Si no nos gana este turno, somos letales en el siguiente ataque. Vale, se busca una carta con el talismán de garra de los deseos. Supongo que será la propia artimaña de Tybalt, como estaba diciendo. Y lo que no sabemos es si tiene también además el hechizo de coste cero. Sí tiene el hechizo de coste cero. Y ahora, lo malo del mazo del rival. ¿Veis? Ahí está la artimaña de Tybalt, puede jugar gratis un hechizo del top. El que salga, a ver cuál sale. ¡Oh, oh, oh, oh! Le sale otra artimaña de Tybalt que no hace nada. Entonces, es un mazo muy malo, porque como os podéis imaginar, depende muchísimo, pero muchísimo de la suerte. A veces te sale todo y a veces no te sale nada. Como es el caso de esta partida, en la cual se ha llevado ahora una buena paliza. Por parte de nuestros caballeros, primera partida, primera victoria para el mazo de caballeros de código 46. Está Mardu Knights, que gana a artimaña de Tybalt. El mazo es muy inestable, ¿vale? La artimaña de Tybalt, porque efectivamente habréis pensado, ¿vale? Pero es que del top te puede salir cualquier cosa. Te puede salir otra cripta de Tormod u otra artimaña de Tybalt, que es lo que le ha pasado. En esta partida, incluso, aunque le hubiese salido el Ulamog, por ejemplo, del top, nos habría exiliado dos de las criaturas. A lo mejor habría aguantado un par de turnos más vivo, pero tampoco nos habría matado. Creo que habríamos ganado la partida nosotros igualmente. Venga, segunda partida, esta mano está interesante. ¿Nos la vamos a quedar? Porque salimos muy fuertes. Salimos muy fuertes con doble campeón ferviente y quizás confiscar los pensamientos, ¿no? Es una salida tremenda. Incluso podemos hacer triple bicho, ¿vale? O sea, doble campeón ferviente y caballero de la legión de vano, que crecería porque pegamos de cuatro. De hecho, creo que es lo que voy a hacer. Lo voy a hacer porque es una salida brutísima. Y el siguiente turno, seguramente hagamos confiscar pensamientos y si robamos tierra, podríamos hacer incluso el veterano inspirador y prácticamente le habremos matado seguro de cuarto turno, vamos. Espérate que no se rinda ya el rival. Está jugando una Sultai de control, parece, o Sultai Ramp. Nos mató un campeón ferviente. Yo creo que nos tendría que haber matado. Bueno, es que está ahí la cosa, ¿verdad? Pues mira, hemos tenido la suerte, hemos robado la tierra que os decía. Vamos a ver qué tiene él en mano, ¿eh? Ese remueva el masivo. ¡Wala! Tiene muchas cosas. Esto no lo puede jugar todavía. Le voy a quitar, no sé si el Chevil o el Ginete Homicida. Tampoco igual, puede jugar cualquiera. Le voy a quitar el bloqueador, venga, el Chevil. Porque el Ginete Homicida, vale, lo va a poder jugar, pero ese Ginete Homicida le cuesta dos vidas más y pierde el turno completo en hacerlo. Así que como saben, le quedan nueve de vida. Aunque nos mate uno de los bichos. Bueno, no sé, vamos a ver. Quizás el Chevil era la cosa más cutre que le podía quitar. Le he quitado la carta más cutre de las que tenía, puede ser también. Nada, pero es que tiene un bloque mortal y me da mucha pereza. ¡Oh! Vale, vale. Vamos a atacar. Nos va a matar el Caballero, supongo. Verale, el Caballero, quiero decir el Caballero de la Legión de Ébano, ¿vale? Nos matará el Vétano Inspirador, supongo. Claro que si hinchamos este, pegaría siete y dos nueve. No hace nada. Me estaba esperando el último momento. Vale, nos mata el Caballero de la Legión de Ébano. Por tanto, se nos queda él a cuatro de vida. Y ahora ya casi, como solamente le quedan dos de vida, juegue lo que juegue. Le damos a dar Indestructible a... Venga, al Vétano Inspirador. Que no nos pueda matar el bicho que dopa a todos los demás, ¿no? O sea, puede jugar el Ginetomicida, gana dos vidas, subiría cuatro y nos hace un bloqueo, pero aún así muere. O el Arrasador Piresiano, que luego nos haría sacrificar casi todos los permanentes, pero claro, también le mata. O sea, salvo que haga tierra, acontecimiento de extinción, no, también con acontecimiento de extinción también se muere. Porque tenemos dos cartas que son impares y tres que son pares, ¿no? Entonces se queda más o menos igual. Creo que no hay ninguna jugada, salvo una... Una unidad de dios tampoco le vale, porque como tenemos la guarda de espaldas, le damos protección. Le damos Indestructible al Vétano Inspirador y ganamos igualmente la partida. Bueno, pues vaya, dos partidas que hemos jugado muy rápidas las dos, que no han durado nada. Y las dos con victoria. Le digo, este mazo es bastante competente. No es un mazo competitivo, en el sentido de que se pueda considerar un tier 1, un tier 2 o un tier 3, porque no está en el metajuego. Pero yo cuando lo vi, el mazo de código 46, dije, este mazo... Este mazo tiene que ir bien por narices, porque tiene muy buenas criaturas muy baratas de costes muy bajos. Costes 1, costes 2 y filoascua. Y luego mucha, mucha pegada y algo de recursividad, ¿no? Ventaja de mesa con caballero encomiable. Uh, le damos Indestructible. Lo malo es que gana dos vidas, y luego en el siguiente ataque gana otras dos vidas más. Voy a darle el más uno más cero al Vétano Inspirador, para que, al menos, como es el que va a bloquear, casi seguro, al menos nos llevamos para adelante su preferencia. Y somos letales, 3 y 2, 5 y 1, 6, o sea, se muere igual. Éramos letales igualmente. Vale, pues nada, buena partida. Y venga, vamos a jugar, vamos a jugar una partida más. Este mazo mola bastante, y si lo tenéis de estándar, pues mira, es un buen mazo también para histórico. A veces la gente me dice, ah, es que no tengo cartas de histórico, ¿qué hago? Pues mira, hazte esto, este mazo, la verdad es que no... Me está dando buenas sensaciones las partidas que estamos jugando. A ver, no estamos rankeando, pero en Rankeds tampoco es que fuese a ser muy distinto la cosa. En Rankeds te puedes encontrar primera partida, un mazo de Tíbal, de Artimaña de Tíbal, como el que acabamos de ver ahora mismo, perfectamente, y le has ganado. Segunda partida, pues lo que nos acabamos de enfrentar, pues una Sultai. Una Sultai, ¿he dicho Sultai todo el rato? Sí, o sea, una tierra que daba azul, pero quizás era Golgari, ¿no? Era una Golgari de estas, de Obliterador, de Pyrexian Obliterator. Vale, sale el rival, pero tenemos una mano bastante buena, así que nos la vamos a quedar. Bosque Elfo, vale. Ya ande, loco. Pero le quiero quitar el bicho de coste 3 que tiene en mano. Oh, no lo tiene. Bueno, no está mal, pensé que tendría... pensé que iba a ser una mono verde, en mi cabeza. Pensé que iba a hacer mana Elfo, mana Yorbo, por ejemplo. 4-4 Arroyo ahí de primer turno que nos destruye. Nos hace polvo, ¿no? Esta partida... Esta partida la va a ganar la Filoascua. Igual que él tiene una Filoascua, ¿vale? Lo que pasa es que creo que hemos acertado, ¿vale? Este Confiscar Pensamientos le ha quitado la única otra criatura que tenía en mano. Él se ha quedado una mano un poco... meh. Tenía muchas tierras, pero tenía Filoascua y dos bichos. Y ha dicho, pues me la quedo. Problemas. Problemas serios. Nos quedan 7 de vida. Es que hemos... Ahí va, nos gana con la... con Filoascua. Hemos perdido ya. Nos mata, nos mata la bestia buscada. No podemos hacer nada. Guau. Y yo pensando que íbamos a ganar esta partida. Tierra, ataca con los dos bichos, Filoascua y nos gana. No podemos hacer nada. Podríamos... Nada, nada, nada. No podemos hacer nada. Buena partida. Es que no podemos hacer nada. Juega la montaña que tiene en mano. La Filoascua. A pegar de 10 con la bestia buscada. Es que hemos perdido un montón de vidas. No me he dado cuenta. Claro, Confiscar Pensamientos. Las tres tierras. Las tres shocklands. ¿Vamos a jugar alguna partida que dure más de dos minutos? Bueno, pues nos acaba de pegar una buena paliza a una... Bueno, no nos ha pegado la paliza a él. Nos la hemos pegado nosotros solos, que hemos perdido 8 vidas. Hemos regalado 8 vidas. Ha salido el maná elfo. Y claro, nos ha hecho bestia buscada de tercer turno. Y una bestia buscada de tercer turno seguida en el cuarto de una Filoascua. Sí, de hecho no tenía ni por qué atacar con las dos. Solo con la bestia buscada. Juega la tierra. El elfo ya no guarda lo deja enderezado. Le cae un 5 de maná. Y podía equipar la Filoascua. A ver, lo único que le falla a este mazo. Lo único que le falta, mejor dicho, no falla, sino falta es la palabra. Esta mano... Aparte del tema de la pérdida de vidas, que tiene muchísima pérdida de vidas, es que no tiene ningún anticriaturas, nada, ¿no? El problema es que es una mano que tiene tres cartas rojas y no tiene rojo. Era una mano de Mulligan, 100% seguro. Esta mano es muy buena, en cambio. Nos vamos a quitar, yo creo que una de las tierras, posiblemente. Bueno, no es muy buena esta mano, ahora que me fijo. No es tan buena. Igualmente, me voy a quitar una de las tierras. Porque no tenemos jugada de primer turno. Es lo que le falla a esta mano, lógicamente. Venga, haremos... Yo creo que en el segundo turno el Caballero Cadáver, probablemente. Que si nos lo mata no pasa nada. ¿Qué es esto? ¿Es un Mirror? Pues no es un Mirror, pero es una Mardu... ...de criaturas. Pues como la nuestra, una Mardu de criaturas. Venga, vamos con el Caballero Cadáver. Si robamos una criatura de coste 1, podemos hacer doble hechizo. Lo cual sería muy bueno. Me voy a guardar el Maestro de Espadachín Enamorado lo máximo posible... ...para intentar hacer el Drenar Vida grande que hace, ¿no? Cuantos más Caballeros tengamos en mesa, más. Drenar Vida. Lo que sí que el Caballero Fronteroca en cuanto pueda lo juego, ¿no? El más 2, más 0, no lo queremos para nada más que para... Yo qué sé. Hacer más daño. Humano. Ah, vale. Es un mazo de humanos. Bueno, sabe nuestra mano y tenemos dos de estas. Ah, Dios. Veteran Inspirador. Qué casualidad. No me lo esperaba. Bueno, si bloquea es muy tonto. No creo que vaya a bloquear, claro. Efectivamente. No bloquea. Y sabéis qué. Voy a intentar aprovechar el mana al máximo haciendo esto, este turno. Y además el Drenar Vida de 2 también. Ese que es poco, pero bueno, pensad que mientras tengamos el Caballero Cadáver en mano... O sea, en mesa, perdón, quiero decir. Cada vez que juguemos bichos vamos a hacerle perder más vidillas y vamos a ver si ahí podemos arañar un poquito, ¿no? Dos cartas... Ay, Dios mío. Es como si hubiésemos hecho un Muldigan a 5. Nos ha crujido este Mago Entrometido. Bien jugado. Lo malo es que ahora juegue Removile, ¿vale? Si juego alguna anticriaturas y nos quita alguno de los que tenemos en mesa, sobre todo el Caballero Cadáver... Vale. No es lo peor. Se quedará bloqueando, supongo. Triple Blanco. Oh, no. Ataca con estas dos. Vale, vale. Pensé que se quedaría bloqueando también con el Mago Entrometido. Puedo atacar con los dos. O no. Voy a atacar con los dos que este pegue de 3. Creo que le estoy regalando el bloqueo del Campo Enferviente. Él se puede temer que tengamos una Filovascua, por ejemplo. Vale. Ese es el bloqueo que yo quería que nos hiciese. Lo dejamos a 8. No. No me bloquees al Caballero Cadáver. Bueno, que tampoco pasa nada si lo bloquea, pero... Porque al menos nos llevamos por delante su Mariscal Venarita, claro. Para él es un bloqueo muy complicado. Porque sabe que tengo Filovascua. Bueno, sabe. Cree que tenemos Filovascua. Vale. Al menos matamos su Mariscal. Algo es algo. Y el problema es esto, eh. Ah, qué rabia. No llevamos ni un solo removal en este mazo para poder quitarnos el Mago Entrometido. Claro, ese sí que es un fallo que tiene el mazo. Ni un solo removal. Ya lo he hecho al principio de la partida. Justo antes de comenzar he dicho. Una de las cosas que le falta al mazo es algún tipo de anticriaturas o removal de algo. No llevan nada. Sí que es cierto que lleva 4 Confiscar Pensamientos, que son muy buenos. Pero ahí se acabó. A ver este... Buah, hacía tiempo que no lo veía. Los humanos legendarios que controlas tienen Indestructible. Menos mal que no tiene ningún humano legendario ahora mismo. Pero los contadores más uno, más uno aquí se van a notar muchísimo. Creo que no podemos ya ganar esta partida, eh. Es que el mazo no nos falta... Bueno, la Filo Asqua. Una Filo Asqua podría cambiar esto, claro. Pero necesitamos robar la Filo Asqua. Así que vamos a sencillamente bloquear. Bueno, aguantar, digamos. Y a ver si con la Cruzada Puño Tormenta encontramos la Filo Asqua. Hayamos dos copias de Filo Asqua. Que yo creo que es un número adecuado para este mazo. ¿Se podrían meter tres? Tres, yo creo que es el número perfecto. Me ha contromitido a Filo Asqua. Y ya se acabó nuestra... Toda la historia para nosotros. Ahí está. Uf. ¿Nos mata solo con la voladora o nos mata? No tenemos nada. Ni una carta de defensa, ni... Un removal. Que, claro, con el removal mataríamos, supongo, el mago entrometido que nos ha prohibido, el veterano inspirador, para poder jugar estos. Pero tampoco es que pudiésemos pasar muy fácilmente con ese 3-4 ahí. A ver, no sé qué está pensando, pero date prisa, por favor, Pinocchio. Que tampoco es muy complicado. Se lo pones al volador y atacas. Efectivamente. Era una jugada bastante fácil. Lo de atacar también es relativo, pero bueno. Nada, pero sí, porque el siguiente turno pega de 5. O sea, nos matan dos ataques más. Y luego bloqueadores tiene bastantes. Vamos a proteger el campeón ferviente. No sé yo si... No sé si atacar o qué hacer aquí. O conceder y jugamos una última partida. Venga, vamos a rendirnos. Vamos a rendirnos. Nos tiene pillados. No podemos pasar. Nos tiene baneadas las dos cartas clave del mazo, ¿no? Como el veterano inspirador y la filovascua no íbamos a poder pasar. Así que venga, vamos a jugar una última partida para concluir el vídeo. Vamos 2-2, ¿no? Al final. Y bueno, la verdad es que los mazos a los que nos hemos enfrentado son mazos bastante buenos. El mazo de humanos, la 5-color humans, es otro mazo bastante decente. A ver, pues como lo que estamos jugando nosotros de caballeros. Mucho más agro, lógicamente, el mazo de caballeros. Pero el mazo de humanos me gusta mucho. De hecho, hay varias versiones. Yo estaba jugando una versión Bant, aunque no era plenamente de humanos, pero sí llevaba mago entrometido. Llevaba muchas de las cartas que él lleva. Mira, salimos nosotros. Tenemos turno 1, turno 2. Es buena mano. Así que vamos para adelante. Vale, no va a proteger a nada. Esto es un león de la sabana sin más. Pero bueno, suficiente. Bosque. Mana elfo. No sé por qué. Me hacen siempre, siempre que hacen bosque, me hacen elfo también. ¿Cómo lo hace la gente? No creo que bloquee, ¿no? Efectivamente, no bloquea. Podría hacer lo que hice en la partida anterior, que dije, vale, quiero quitar el bicho de coste 3 que tiene en mano. No nos sirvió, porque al final nos acabó ganando con una tonta bestia buscada por ahí suelta. Nada, pero en esta ocasión vamos a meter el caballero encomiable y siguiente turno hacemos doble hechizo y el confiscar pensamientos para más adelante. Ya verás cómo nos juega el 4-4 ahora. Uh, cultivar, qué buena noticia. Qué buena noticia porque prefiero que busque tierras, más bosques. Vale, será una monogreen, una tron de estas de histórico, una monogreen de cacharrería, ya sabéis. Bueno, la cacharrería, sí, llevará algún artefacto, pero sobre todo llevará planeswalkers, ¿no? Le va a dar protección al veterano inspirador. Aquí quizás me dirías, tendrías que haber tirado el confiscar pensamientos en lugar de otro bicho más. Pues quizás. Quizás será el turno de haber hecho confiscar pensamientos para quitarle ese Karn o ese Ugin o lo que pueda tener en mano que pueda ser muy peligroso. Pero mira, no, parece que no tiene... que ahí se quedó. Vale, o sea que este es el turno en el cual le vamos a quitar su carta clave. A ver si le pescamos un Ugin. Espero que no tenga dos. ¡Hala, venga! Uf, pues tiene unos cuantos bloqueadores ahora, ¿eh? A ver, ¿quién está protegiendo a esto? Una de ellas, no sé cuál de las dos. La de la derecha, vale. Voy a atacar. Bueno, espérate, antes de atacar vamos a jugar bicho por si nos mata el veterano... Bueno, no... No hacía falta, la verdad. Daba igual. Vale, atacamos. Porque el veterano inspirador lo podemos proteger si hace un bloqueo con la Trudia del Paraíso, por ejemplo. Y no bloqueas nada más. No creo que lleve Ugin. Llevará Ulamog, a lo mejor, Karn... El Ugin Tocho, quiero decir el de coste 8. Porque se exhibe sus permanentes. A lo mejor esta es la jugada clave. Adiós al Ugin. Hasta luego, Lukar. ¿Veis el Ugin? Pues sí lleva Ugin. Es raro que lleve Ugin con tantas criaturas que dan mana. Porque cuando activa la habilidad del Ugin del menos X, se exhibe a todas sus criaturas, ¿no? Todos sus permanentes coloros. Que no son tierra. Vale, a ver qué le sale con esa simbiosis de madera torcida. ¡Guau! Ha tenido suerte en Ulamog, pero va a ser insuficiente. Porque le quedan solo dos vidas y tenemos 8 bichos para pegar. Y él solo tiene dos bloqueadores pequeños. Así que nada, buena partida. Ha sido la clave, ¿eh? Confiscar pensamientos a la carta con la que me ganas. Porque nos ganaba, ¿eh? Si ese Ugin toca mesa, nos ganaba seguro. Y victoria, una victoria más. 3-2 al final para el mazo de caballeros Mardu de código 47. Muchas gracias por haber enviado el mazo. Ya sabéis, mazo del suscriptor. La sección la tenéis en Discord. En el enlace debajo del vídeo en la descripción. Espero que este vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Gracias y hasta luego.